Yo sé que lloras por ella Que estás enfermo de amor Y que no encontrás el beso Ni tan puro ni tan dulce Como el que ya te dio Yo sé que te estás matando Como ungila el corazón Lo sé porque lo he vivido Y clavado en carne propia Ya llevo tu mismo dolor Flojo, pa' que andas penando Flojo, cántala y viví Dale, que el mundo es un carro Hinchado por los onzos Que quieren así Vamos, no ves que ella ríe No es de este siglo llorar Dale, mándate otro whisky total La guadaña nos va a hacer sonar Yo sé que del cuarto tuyo Vos arrancarla querés Pero en cada rinconcito flota algún recuerdo suyo Y entra en tu alma otra vez Lo sé porque de esos males Yo también sufro con vos Pero es mejor que los calles Porque en vez de consolarnos Vamos a llorar los dos Flojo, pa' que andas penando Flojo, cántala y viví Dale, dale, dale que el mundo es un carro Hinchado por los onzos Que quieren así Vamos, no ves que ella ríe No es de este siglo llorar Dale, mándate otro whisky Total, la guadaña Nos va a hacer sonar Dale, yeah No es de este siglo Qué así Claro tú Gracias.